Quería ver este desde hace tiempos, el de la vida del mangaka. Quería ver desde hace rato el del mangaka. Este es un día en la vida de un mangaka. Ahí, quedó bien. Desde hace rato quería ver el de la vida del mangaka. Vamos a ver cómo vive un mangaka. ¿De dónde traen los mejores mangakas del mundo? Pues, 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 pues. ¡Uy! Hace frío. Está fresquito. Pero, amigo. Asumo que llega él a las 3 de la mañana. Buena, vengo a grabarlo. Y el otro, bueno. Me está grabando mientras me despierto. Él es Reiji Miyajima. Un creador de manga de 34 años. O como se les dice en Japón. Un mangaka que vive en Tokio. Así empieza su día. El apartamento un poquito chiquito. No sé cómo lo ustedes, pero... Porque no tiene nada, ¿no? Pero, si tuviera algo, es que no le queda espacio para caminar. Tiene esposa e hijos, pero no viven con él en este apartamento, el cual renta para usarlo como oficina y... Oh, vale. No dije nada, no dije nada. Sin enfocarse en la creación de sus mangas, ya que a veces requiere silencio total para trabajar. En ocasiones se queda a dormir aquí cuando trabaja hasta tarde. Eh, ¿por qué me dice trabaja hasta tarde? ¿Me muestras una PlayStation 4 Pro? Algo anda mal. Bueno, creo que esta no es la Pro, eh. Creo que es la normal. Pero bueno, ¿no? Tremendo. ¡Tremendo! ¡Atrapada! ¡Ay! Por ejemplo, ayer... Los Vans. La neverita. Que los Yakutios no la necesitan. Su apartamento oficina está muy cerca del estudio que tiene en casa. ¿Cómo? Es usual que los mangakas japoneses trabajen en casa. En el caso de Reiji, el primer piso de su hogar está acondicionado como oficina, mientras que su familia vive en el resto de la casa. O sea, que igual la casa tampoco está mal. No sé... Como no dice nada, ¿no? No sabemos de qué trabaja la esposa, pero una casa de dos pisos en Japón... Es un buen lujito. Es un buen lujito. Ok, ya son las seis de la mañana. Ush. Está a punto de entrar en la oficina. Buenos días. Despertaste muy temprano. Sí, daいたi. Como siempre, vale. Perdón. Siete horas, vale. Está bien. ¡Wow! Está guapísimo ese estudio. Pero a ver, me gusta lo mío porque es mucho más iluminado. Es muy oscuro, pero está guapo. Está muy guapo. Escritorios están asignados a sus asistentes, que llegarán en un rato más. Construyó esta casa hace cinco años y el diseño incluía esta área específicamente para su... Oh, 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 oh. Leak, leak. Se liquea. Estudio de manga. Comparado con los estudios tradicionales de los mangaka japoneses, el suyo es más bonito y moderno. Es el creador del manga Kanojo Okarishimasu. Traducido como Rencha Girlfriend. Ah, ese es el de Renta Girlfriend. Míralo. Él es el de Renta Girlfriend. Míralo. Nunca lo he visto, pero pues sí he visto así como resúmenes en YouTube. Por eso, por eso lo sé. ... de comedia y amor de una revista shonen japonesa, el cual se publica semanalmente desde 2017. Rensai significa que se trata de una serie creada en sociedad con la editorial. En general los mangaka se esfuerzan por... Sí, sí, es muy conocido y que hace poquito, bueno, pues yo me enteré hace poquito que tiene segunda parte y todo. Y cuando lo llevan a un anime, quiere decir que es bastante popular. ... obtener el status Rensai, pues significa que el manga es tan popular como para tener una audiencia semanal en masa. Tan pronto como un manga deja de ser popular, las editoriales cancelan las series. Así que el mangaka tiene la presión de seguir produciendo series de alta calidad cada semana. Hoy es miércoles, un día... ¡No puede ser! Las putas orejas. ... crucial en la agenda de publicación semanal, ya que es el último día antes de que Reiji entregue un genko o borrador final de su manga a la editorial para la que trabaja, Kodansha. También es el día de lanzamiento del último número de su manga en la revista Weekly Shonen. Por lo general, cada mañana dibuja una ilustración a color para publicarla en su cuenta de Twitter y promover el lanzamiento. ¿Dibujas todo de manera digital? Pero, bueno, es bastante digital. Sí, sí, es que ahorita es mucho más fácil... O sea, ahorita es mil veces mejor dibujar digitalmente y sobre todo con esas tarjetas, con las tablas Wacom. Es una salvajada, es un espectáculo. O sea, si alguien es ilustrador, sí o sí tiene que tener una de esas y se ahorra mil millones de tiempo y de todo. Son muy cómodos. Escuché que muchos mangaka tienen problemas para lograr sus objetivos semanales, especialmente de dibujo. Sin embargo, tú pareces tranquilo hoy, lo cual seguro te convierte en el mangaka más rápido de Japón, ¿no? Ah, sí, sí. Yo, tal vez en Japón es el más rápido. Soy el mangaka más de los de Japón, ¿vale? El mangaka más rápido del oeste. Sí, aprendió en la escuela, pero piensa que su experiencia... Y de hace 10 años... La verdad que le pagaron muy bien para hacer el primer trabajo, ya que se está hablando de hace 10 años. Vale, está bueno. Da alegría que lo vaya bien. Para aquellos que no estén familiarizados con el manga, déjenme explicarles en qué consiste su creación. El mangaka empieza dibujando un borrador llamado Neimo, que es revisado por los editores de la compañía para corregir los errores. Reiji me dijo que el proceso de un Neimo toma mucho tiempo porque requiere de 4 a 5 revisiones. Una vez que el editor está satis... Lo normal, lo más fastidioso, ¿no? Lo que aquí le decimos bocetos. Por ejemplo, lo digo desde mi experiencia a la hora de diseñar un logo, por ejemplo. ¿Qué es eso, no? Que uno se toma más o menos una semana diseñando varias propuestas. Al menos así lo hago yo, ¿no? Como que uno se muera más o menos una semana, prepara varios diseños, varias propuestas... Y después se reúne y ya se dice, bueno, de estos me gustan estos dos. Si tú puedes hacer tal cambio, tal cambio o mirar oso y ya empiezan a trabajar respecto a eso y va descartando, descartando. Es más o menos así, ¿no? Lo digo desde mi punto de vista que es muy diferente a la ilustración. Es más o menos así, ¿no? Con el borrador, el mangaka hace un borrador final que, como les dije, se llama Genko, el cual es creado de manera digital para añadirle meticulosamente todo. Así transcurre la mañana de Reiji. Llega aquí a las 6 de la mañana y comienza a dibujar de inmediato. Es muy, muy simple, pero en realidad requiere de muchísima dedicación. Mucha. Creo que el staff llega a las 10 de la mañana. Hombre, como todo en la vida, ¿no? Es de mucha, mucha dedicación. Para ser bueno en largo hay que hacerle mucho, mucho tiempo. Y, hombre, de las 6 de la mañana, bastante bien. Muy juicioso. Hay que... Tengo que ser así, ¿eh? Tengo que poner más juiciosito y hacer cosas bien. Ok. En otro lado hay algo que es completamente genial. Un pizarrón que abarca todo el muro. Pero eso no es todo. El pizarrón continúa por aquí. Miren. Ajá. Incluso tiene pantuflas para sus asistentes. Oh. Parece que justo aquí hay otro cuarto. Veamos qué es lo que hay dentro. Uf. Bueno, esta área en específico se ve como otro espacio de oficina. Esa tabla. El tamaño de esa tabla. ¿Qué me estás contando? Justo a mi derecha hay un pad enorme para trabajar. Y todos sus libros están justo detrás de mí. Vamos a decirle que venga para que nos explique un poco. Uf. La oficina privada. Es que esta tabla es lo que debe valer. Esto vale una millonada. Y está God. Está. Uf. 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 ¿Qué? ¿Va a dibujar parte? No. El sueño, eh. El sueño japonés. ¿Va a dibujar algo ahora? Ya me dio el bolígrafo. La curvita, la curvita. Nah. Despedido. Cometí un error. Uno. Vale. Despedido. La línea está chueca. No. Preparen el meme de Yaemiko. Está mal. Profesional. Oh. Mucho mejor. Dame. ¿Qué? 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 Bueno, creo que no es tan difícil ser mangaka. Es en... Ay, me cae súper bien. Hacia una curva. Mangaka profesional. 10 de 10. Vamos a cobrar. Vamos a cobrar. Wow, chicos. Mi aportación estará en el capítulo 118, página número 13. Revísenla. Ya llegó el primer... Y llegan casi... ¿Cuánto? ¿Tres horas? Después llegan los asistentes. Uf. Asistente. ¿Cuánto llevas trabajando para él? Dos años. ¿Y por qué usas la misma playera? Es una playera de Kanojo Okashimashu. Vale. Oh, y ya llegó otro. Hey, escucharon al asistente decirle sensei a Reiji. Eso significa maestro. Es típico que los asistentes y editores llamen sensei a su mangaka profesional. Además de los maestros, en Japón hay ciertas profesiones que reciben el título de sensei, como abogados, doctores, gobernadores y mangakas. Es una manera de... Cuidado, eh. Tiene Windows. Tiene Windows, eh. Tiene Windows. Y no Mac. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Uy, ¿cuántos tiene? Uy, ¿cuántos tiene? Con sus... Es bueno, pero también ese es maluco porque para menos también me tocó la experiencia que era muy desordenado. Entonces muchas veces alguien estaba también haciendo lo que uno hacía y se subía a dropos y se sobrescribía y entonces quedaban unas cosas... No se hacían algunas cosas. Horrible. Horrible cuando es todo un desorden. ¿Cómo se aclararon? ¿Cómo se aclararon? Con lo que era el Espíritu Santo. Se salió como el culo. No entiendo, ¿estuvo? No, no. Te iba a decir que salió bien, pero luego se salió como el culo. Un desorden. Madre mía. Madre mía, madre mía. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Diez asistentes por turno. En realidad depende del mangaka y de cómo le gusta llevar su estudio. También es interesante que cada uno use una herramienta de dibujo distinta. Creo que eso depende de los mangaka y de aquello que los hace sentir cómodos cuando dibujan. ¿Tú trabajaste como asistente? Ah, pero yo no he entrado así. El más largo de un mes solo he entrado. O sea, se nota que este tipo es God. Mientras el otro lleva de asistente dos años, este dice, mi asistencia más largo como asistente fue de un mes. O sea, este tipo es un teso de la ilustración. Además de que ni siquiera estudió como los 20 años en una universidad, sino que fue como en un curso vocacional y lo que sea. O sea, el talento lo tuvo y además lo explotó y lo disciplinó, ¿no? O sea, no solo hay talento y ya no. Fue disciplinado y lo llevó a tope y por eso le está yendo así God. Porque es que lo que tiene de trabajar y la oficina está muy guapa. Muy teso, ¿eh? Muy inspirador también. Parece que ya llegaron los cuatro chicos del staff. Ya que están aquí, hagámosles algunas preguntas acerca de su trabajo. A ver, a ver. ¿Cuánto trabajas aquí? Trabajó con mucha gente y aprendió. No solo exacto, pero le puso voluntad, ¿no? Lo que seguramente si nosotros acá va a ponerle voluntad. La verdad, le puso voluntad y mira. ¿Cómo encontraste el trabajo? ¿Qué hay de ti? ¿Cómo encontraste este trabajo? Cuando me me atoke luego de mi primer premio, ¿vale? Humilde, humilde. ¿Mitejima sensei? También es TESA, ¿eh? Descubrí que a diferencia de muchas oficinas, aquí hablan gran parte del tiempo mientras trabajan. Supongo que para algunos puede ser el trabajo perfecto. La verdad es que es guapo, ¿eh? Porque ayuda también a liberar tensión. Uno relajarse de hablar ayuda. Es muy cómodo trabajar aquí, no me quiero ir. ¡Oh! Sí, 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 total. ¡Oh! Y como él es el jefe, está bien. Y ahora peor. Adelante, adelante. su manga aparece en una revista semanal, el periodo de producción es el mismo ve a sus editores para decidir la trama el lunes, trabaja en el borrador final el martes termina el genko con sus asistentes el miércoles y de jueves a domingo trabaja en los borradores para el... Buah, como sé, que ilustraciones más guapas y le rinde, o sea, ellos esto lo hacen un momentico aunque uno se demora cuatro años haciendo un circulito y él el circulito lo hace chin 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 sí, sí, Roquita, ese es un ritmo de trabajo muy normal en estas áreas en las áreas gráficas, en las áreas de... digamos como que en las áreas de visuales, de audiovisual son esos ritmos así muy, muy, muy pesados, muy pesados Ok, esta es la primera vez que se ha movido de su escritorio en horas de trabajo acaban de ser testigos de la mayor escena de acción de un mangaka ¿Qué les aconsejas a las personas que...? La mayor escena de acción de un mangaka en años Se paró el escritorio y se fue a otro Increíble Aprecienlo, guárdenlo, clipeenlo Guatita te iba a correr... Nooo, pero guatita, pat pat Dice que la industria del manga tiene pocos asistentes Si los artistas poseen buenas habilidades posiblemente puedan contactar al editor o al manga Miren, usa revistas de mujeres como referencia para personajes femeninos Normal Se tomó el atuendo de su heroína, Miso Haro, de la revista de modas Rey Interesante La verdad es que sí es muy normal Uno siempre tiene referencias Siempre es normal tener referencias y es importante tenerlas Estamos llegando al final del día y parece que el manga empieza a verse completo Puede notar que las imágenes comienzan a llenarse Ya se aprecian los tonos, pero deben terminar todo esto hoy para enviarlo al editor Seis de la tarde, vuelta ¿Lo van a terminar el genko? Sí, lo voy a terminar ¿Es decir, completo? No, 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 no Lo terminaron Sí, lo voy a terminar Por lo general, Reiji va a cenar con su staff luego del trabajo Pero hoy tiene una reunión con sus editores, así que se les unirá un poco después Uff Oh, se despide el perrito, me cae bien, eh Me cae bien, se despide el perrito Se despidió el perrito Aprobado Aprobado Nomás por haberse despidido el perrito Me voy a, en cuanto pueda, me voy a ver Renta Girlfriend En lugar de tener la reunión semanal en la oficina Reiji prefiere ver al editor en un restaurante y Sakaya Para que coman y beban mientras discuten el siguiente episodio No, 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 igual si hay límites por privacidad es Rokita O sea, él tampoco es que se pueda ir a grabar como están haciendo cualquier manga Y todo Por ejemplo, él dice, ese manga que ilustra a la pelda lo va a realizar con el editor O sea, ahí hay Digamos como que los contratos de privacidad Pero mostrarlos a ellos trabajando La verdad no creo que sea lío Pero ya a la hora de mostrar muchas ilustraciones y todo Si él no está hablando de la privacidad Pero también te entiende un poquito, eh También te entiende un poquito Que muchas veces también puede ser por algo Ajá Por cositas que no siempre son muy buenas Hay mucha gente que es muy vaga O que puede ser Perdón, pero mucha gente también es muy mediocre Entonces claro, le da pena como que lo vean trabajando así Pero como ellos son buenos y me alegra porque También Paulo from Tokyo La gente que vemos es top Incluso la de la panadería A mí la panadería me parece súper hermosa Y se supone que es de los suburbios y todo Y me parece súper hermosa Todo lo que hemos visto es muy bonito Y es muy bien trabajado Son muy buenos Por eso digo que son muy inspiradores O sea, uno los ve a ellos y es muy inspirador Independientemente si es una panadería A una carnicería Es muy inspirador Verlos así Verlos hacer Que les gusta Lo más bonito es eso Que les gusta Que lo disfrutan Y yo creo que es donde está lo importante Que lo disfrutan Por ejemplo, tú crees que el de la carnicería sería feliz Si fuera infeliz Si fuera aburrido Trataría así a los clientes Y viviría así No Si no le gustara La verdad no se vería Si no le gusta algo Se ve reflejado Eso es súper sencillo Con no le gusta algo Se ve reflejado Y cuando le gusta algo Se ve todavía más ¡Eh! La cerveza Está dibujando borracho Y la prueba y alcoholemia Está dibujando borracho el men La prueba y alcoholemia Los editores Oh my Oh su puta madre Tres editores ¿Qué es eso? ¿Carta? Oh Qué guapa Se la regalan Creo que podemos trabajar con el menú La semana pasada No ¿Qué está diciendo? No le agarró desde la semana pasada No Por cierto Reiji se siente en el lugar más alejado de la puerta Llamado Kamisa En japonés Es un asiento de alto rango Considerado de honor Y el más cercano a la puerta Se llama Shimosa Que es el de menor rango Oh Detallito Eso no lo sabía Nice Así me gusta Hágase Que se muestre la autoestima Que se muestre Muestre quien manda Ah Ok Vale No es un término Como muy 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 amigable El hecho de que se siente Siéntese ahí Por si nos vamos a matar Para que lo maten Este primero Siéntese Hágase ahí Por si de pronto Nos van a matar Entonces muriste primero El Clip Studio Es ese No sé Los iconos No me parece No se me suena Es que Como a veces Los costes de trabajo Son tan similares En la cultura japonesa De los negocios La gente todavía decide Dónde sentarse Y pararse Con base en esta regla Los Kamisa Y Shimosa También aplican Para asientos de autos Y elevadores Vale Y luego voy a hacer Ok Con los editores Ya terminó Y ahora se unirá A sus asistentes Va a comer un montón Sigue trabajando En la cena Sí, sí Roquita Es súper pesado Pero De comer a comer Salió a comer A seguir comiendo Yo No lo veo mal No Eso se ve agradable Uy Salí a comer Ahora vamos a comer Me sirve Me representa A comer por dos Reciben el nombre De Uchiage En japonés Que significa Beber y celebrar Un evento En su caso Terminar el episodio De esta semana Bueno Así es un día En la vida De un mangaka japonés ¿Qué les pareció? Díganme en los comentarios Si les gustó el video Asegúrense De darle click En me gusta Si quieren ver Las redes sociales Y enlaces Al manga de Reiji Los voy a dejar En la descripción De este video Así que échenles Un vistazo Si quieren ver Lo que hago a diario Vayan a mi cuenta De Instagram Si quieren ayudar A que el canal crezca Chequen la mercancía Tokio Si estos videos De Está muy god Muy god